Si me quedara solo un mes para vivir Si me dijera que se agotan mis días Si me quedara poco ritmo por latir ¿A dónde mis pasos me llevarían? Solo puedo imaginar el vivirlos junto a ti Todos los amaneces, las sonrisas que quedan en mí Los quiero vivir junto a ti La ternura de tus besos, las tardes de lluvia y las de sol Las quiero vivir junto a ti Quedarme en tu abrazo, durmiendo hasta el fin Mi último suspiro Yo quiero vivir junto a ti Y te sostengo la promesa de seguir Viviendo contigo toda la vida Sabes que siempre seguiré dentro de ti Hasta encontrarnos de nuevo algún día Solo puedo imaginar el quedarme junto a ti Todos los amaneces, las sonrisas que quedan en mí Los quiero vivir junto a ti La ternura de tus besos, las tardes de lluvia y las de sol Las quiero vivir junto a ti Quedarme en tu abrazo, durmiendo hasta el fin Mi último suspiro Lo quiero vivir junto a ti Lo quiero vivir junto a ti La ternura de tus besos, las tardes de lluvia y las de sol La ternura de tus besos, las tardes de lluvia y las de sol